Hola amigos en este vídeo te voy a enseñar a cómo calcular 8 horas de jornada laboral y le vamos a poner una alerta si es que se cumple o no se cumple, si está completa la hora o está incompleta eso lo hacemos con un formato personalizado. Para esto lo que vamos a hacer es la siguiente fórmula si queremos calcular la jornada sería igual paréntesis la hora de salida menos la hora de entrada todo esto por 24, me va a arrojar aquí la jornada, voy a arrastrar, lo que yo quiero es tener un formato numérico así que lo que voy a hacer es clic derecho formato de celdas, en el formato de celdas lo que voy a hacer es elegir el formato de tipo número le vamos a aceptar, ya está, lo voy a centrar, hasta aquí ya tengo la jornada entonces le voy a poner una alerta porque quiero que se vea mejor, selecciono todo, clic derecho formato de celdas nuevamente y le voy a poner un formato personalizado, voy a ir más personalizada y le voy a poner corchetes voy a escribir color 10 que le pertenece a verde cierro, abro de nuevo y le pongo la condición si esto es mayor o igual a 8 cierro corchetes y entre comillas voy a poner completa completa punto y coma, ahora voy con el otro criterio corchetes color 9 que le pertenece a rojo y entre comillas voy a poner incompleta cierro comillas y eso es todo, entonces le voy a decir a la jornada si es mayor o igual a 8 va a ser completa de color verde y si no va a ser rojo y va a tener el texto incompleto, aceptamos y miren que ya tenemos, de esta forma podemos verlo mucho mejor nuestra jornada si ha cumplido las 8 horas de trabajo o no, si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal y sobre todo darle me gusta a este video